Esta penita mía era muy grande Que a mí me va a costar la vida Esta penita mía era muy grande Y a más redobla mi pena Ha muerto la madre mía La simoncita tiene un simón La simoncita ya secao ¡Arme! ¡Arme! Allá en el puente de la sal Yo veía los barquitos Allá en el puente de la sal Y escucha los cargadores bailando por folia Y escucha los cargadores bailando por folia Me enamoré un canto yo no quería Cuando quito olvidarte ya no podía Ya no podía cargadores ya no podía Me enamoré un canto yo no quería En el puente de la sal Y escucha los cargadores bailando por folia Y escucha los cargadores bailando por folia ¡Arme! ¡Vamos allá! 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 ¡Alza! ¡Para que toma! ¡Alza! ¡Aquí está! ¡Dómetro de la Paz! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para que toma! ¡Aquí está! ¡Alza! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Alza! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vámonos! 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 Assa. Gero. Ale. Ya he. Assa. Ale. Aja. Mi cajita Mi cajita es la marinera Que es de una hermosa bahía Y un barrio con tanta gracia Un barrio de Santa María Con el caray, 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 caray Que mira usted que grasa que tiene Y tan amaneca Que ni la hambre que la vamos a vestir Que mira usted que arte que tiene Que mira usted que guasa que tiene Que mira usted que ají que tiene Que tiene este pego ¡Hasta! ¡Vamos allá! Aunque yo haya nacido Allí en el barrio del metiero Yo nunca a ti te he perdido Cuando te decía te quiero Con el caray, 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 caray Que mira usted que grasa gitana Que tiene en el menta Que ni la hambre que la vamos a vestir Que mira usted que arte que tiene Que mira usted que guasa que tiene Que mira usted que ají que tiene Que tiene este pez Orejita que tiene ¡Hasta! ¡Ah! Y nos llores gitana que ten Y va ti a dio que ye Evo tu pelo Evo tu relicario Que en un relicario que ye Evo tu risa No yo Orejita que te quiero Luis ¡Vamos allá! Orejita que ten Y va ti a dio que ye Evo tu pelo Evo tu pelo Evo tu relicario Que en un relicario que ye Evo tu risa No yo Orejita que ten Quiero Luisa Leré Leré